El miércoles pasado, cuando nos reunimos después de que fueron tratados de una forma poco correcta, discriminatoria, se acercaron una vez más con un servidor y ahí me platicó uno de ellos, que inclusive ellos no aceptaron el hecho de que el recurso bajara incompleto porque gente de Hacienda... Es poquito, es poquito, imagínense dar el 15%. Les dijo que si les daban el 15%, entonces aterrizaban rápidamente ese recurso. Porque se trata de los municipios más pobres de este país, evidentemente, sin contar con todos los elementos técnicos. No obstante, este comentario subrayo que todos los casos que yo conozco, ninguno de ellos falló en la integración del documento. Mienten los funcionarios de Hacienda porque seguramente buscan que este recurso para los municipios más pobres de este país sea destinado con otros fines y eso no lo podemos permitir. Buenos días, Sergio, Julio José Arrola Chirino, del Bosque Chiapas. Estamos ante estos medios de comunicación en la convocatoria que nos hacen los compañeros senadores que amablemente están respaldando esta manifestación pacífica para reclamar algo que por hecho y por derecho nos corresponde. Nos asignaron 1.500 millones de pesos a los municipios más pobres. Ellos nos bautizaron. No sé en qué se valieron. Ahora nos dicen que ese dinero no nos lo pueden bajar por la simple y sencilla razón que no cumplimos con los requisitos. Es mentira. Traemos todo en regla, traemos los sellos de recibido y no puede ser y no es posible de que se desvíen esos recursos. El problema en nuestro municipio es de que se le informó a nuestros gobernados y prácticamente ya nos están tildando de que ese dinero nos estamos embolsando. Eso ya preocupa. Señores, estamos en pie de lucha. Queremos respuesta. Queremos que nos atiendan. No como la semana pasada, el miércoles, que en la Secretaría de Hacienda nos trataron prácticamente como delincuentes. Nos dijeron que nos fuéramos porque no tenían nada que hacer al respecto. Chiapas está presente, el Bosque en particular, y queremos una respuesta. Gracias, señores senadores, por este respaldo total que nos están dando. Y a nuestro senador Zoé Robledo, que por alguna circunstancia no está presente, pero sabemos que está respaldando este proyecto. Muchísimas gracias. Estamos presentes desde la ciudad de Oaxaca, que estamos muy retirados de aquí del distrito federal. Entonces queremos que se nos atienda y que nos den lo que nos corresponde. Pues venemos del municipio de Acuchicán del Progreso Herrero, de la región de la Tierra Caliente. Soy el síndico procurador, Fidencio Vista Rojas. Y venemos a exigir que el recurso que ya se anunció el diario oficial de la federación, exigir que el recurso que ya los senadores y diputados federales etiquetaron nuestros municipios, lleguen. Porque tenemos muchas necesidades, porque tenemos mucha pobreza, mucha desigualdad, y necesidades en cuanto a infraestructura pública principalmente. Vía Correos de México nos dice que nuestro trámite no cumplió con las reglas de operación de acuerdo a los requerimientos. Y bueno, para el caso del municipio que yo represento, pues la verdad tenemos varias carencias. Entre esas, la pavimentación. No vamos a permitir el fraude de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y queremos el apoyo de usted, senador.